A 11 días de concluir el mes de octubre el Congreso Nacional se mantuvo paralizado en sesiones legislativas y esta es una semana más que se ha perdido para liberar la agenda en el hemiciclo, situación que ha sido seriamente criticada por diferentes sectores de la sociedad ya que pese a la inactividad parlamentaria, sólo Jorge Calix renunció a su sueldo por no llegar a sesionar, caso contrario al resto de los parlamentarios que sin tener productividad cobran sus jugosos sueldos más sus viáticos, así no lleguen a Ciudad Capital para responder a lo que el pueblo los ha llamado. Esto es definitivamente lo que no se entiende pues, deberíamos de estar legislando en beneficio de la gente, del pueblo, descontando nuestros salarios pero en la forma en que estamos actuando no es verdaderamente lo correcto y la gente tiene razón de estar protestando y de estar molesta. Ya se había mencionado en ocasiones anteriores e inicialmente por el Partido Nacional, que se llamaría a una sesión extraordinaria. Esto se dio el pasado mes de septiembre cuando Tomás Zambrano declaró que la bancada del Partido Nacional estaría presente en las instalaciones del Congreso Nacional y llamó al resto de los movimientos políticos para sesionar de manera extraordinaria el 26 de septiembre. Sin embargo, no tuvo el respaldo de las bancadas. No obstante, el PSH declaró que contempla la necesidad de convocar a la mayoría a Simple Más Uno para tocar temas de relevancia nacional. Una comisión de diálogo que fue nombrada en su momento, pero sí nos preocupa que ya estamos básicamente terminando el mes de octubre y queremos asegurarnos que se pueda cumplir con la activación del Congreso Nacional para poder destrabar temas de interés. Los parlamentarios de Libertad y Refundación, así como el presidente del Congreso Nacional, han retado públicamente a la oposición para que hagan una convocatoria a sesión extraordinaria desde el mes pasado y han expresado que no tiene sentido realizar estas acciones si el Palacio Legislativo está activo. Situación que se evidencia, ya que el trabajo de las comisiones no se ha detenido. Los liberales solicitaron a las autoridades del Congreso que se llamaran a sesionar, ya que es necesario discutir el presupuesto general de la República, contratos para medicamentos, elegir el titular del Tribunal Superior de Cuentas, entre otros temas que deben de tratarse de carácter urgente. Es necesario también, estamos con los comisionados de política limpia, va a venir la elección de los comisionados del Tribunal Superior de Cuentas, hay que avanzar, necesitamos avanzar. Claro, ojalá que pudiéramos ponernos de acuerdo para que en esa primera sesión, una vez se reanude, podamos también salir de este atollador que tenemos de la elección de las autoridades del Ministerio Público, como lo demanda el pueblo hondureño. El secretario general del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, habría declarado anteriormente que no se darán sesiones en el Congreso hasta que se tengan los acuerdos necesarios para que se elija a Joel Zelaya, ya que este es el único que no ha tenido participación en el Ministerio Público y no ha sido cómplice de la inoperancia y la impunidad que imperó por 10 años en el brazo legal. Hasta el 31 de octubre somos binarias. Ojalá logremos antes de eso tener ya sesiones para prorrogar la sesión hasta enero. Si no, sería extraordinario. En la próxima semana se esperará la acción de los movimientos liberales nacionalistas y del Partido Salvador de Honduras para conocer si habrá una convocatoria a sesiones extraordinarias de parte de la mitad más uno de congresistas, mientras el ambiente para la convocatoria a sesiones se ve tosco e incierto, ya que no se da marcha atrás de ninguna bancada. Para Canal 6 con imágenes de Oscar Rojas y bajo la edición de Osvaldo García, les ha informado Elías Acosta.